El alcalde de Rivas, Wilfredo López Hernández, renunció la tarde de este lunes 11 de julio, acorralado por la cúpula de su partido durante una sesión extraordinaria, convocada ese mismo día y que duró tan solo 30 minutos. El Consejo Municipal aceptó también la dimisión de la vicealcaldesa Esperanza Núñez. Según fuentes municipales, los concejales no nombraron a un sucesor, pero sí a Ana Birmania Rueda como nueva vicealcaldesa y al concejal Mario Rodríguez como nuevo secretario, a quien señalan como el funcionario que será el verdadero poder tras el trono. López Hernández era investigado por supuesta corrupción, relacionado a un faltante de 10.000 dólares, pero según fuentes del Frente Sandinista, el trasfondo es una disputa de poder entre López y Rodríguez, previo a las votaciones municipales de noviembre. Rodríguez disputó con López la candidatura municipal del FSLN en el pasado, pero en ese momento lo apartaron y la cúpula escogió a la hora alcalde de puesto. Lea los detalles en Confidencial.digital. La Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua recaudó más de 1.273 millones de Córdobas por concepto de otras tasas de servicio, entre enero de 2018 y marzo de 2022, según fuentes de liquidación presupuestaria del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, analizados por confidencial. El monto equivale a más del 75% de los ingresos de migración, que totalizaron 1.689 millones de Córdobas en ese período, pero pese a ser ingresos millonarios, no hay detalles sobre el origen de los mismos. La falta de referencias al origen de este dinero debilita la transparencia, impide la fiscalización ciudadana y abre las puertas a irregularidades, valora un experto presupuestario consultado sobre estos datos oficiales. Los montos millonarios también muestra una voracidad recaudatoria del Estado, agrega el exdiputado opositor Eliseo Núñez. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. Nicaragua y China firmaron el denominado Acuerdo de Cosecha Temprana, considerado como un paso previo para establecer un tratado de libre comercio, que esperan suscribir a más tardar en 2023, informó este martes el gobierno de Daniel Ortega. El acuerdo de cosecha temprana consiste en identificar los productos de exportación de Nicaragua y China a los que se le generará aranceles preferenciales en un tratado de libre comercio. El régimen nicaragüense restableció relaciones con China en diciembre pasado, inmediatamente después de romper con Taiwán, uno de sus mejores socios económicos y su principal cooperante en el momento de la ruptura. Nicaragua recibió el pasado sábado un primer lote con más de 650.000 dosis de la vacuna pediátrica de Pfizer, que forma parte de una donación total de 1.4 millones de biológicos contra la COVID-19, que entregará el gobierno de Estados Unidos al país a través del mecanismo COVAX. Estas vacunas ampliarán las opciones de biológicos para niños menores de 11 años, que hasta ahora eran inoculados con las vacunas Soberana 02 de Cuba y Sinopharm de origen chino. Esta última se comenzó a aplicar en menores de edad desde finales de mayo de 2022, sin que el Ministerio de Salud lo informara públicamente. Entre el 23 de febrero de 2021 y el 9 de julio de 2022, el MinSA ha recibido más de 18 millones de vacunas contra la COVID-19 de 10 tipos, según un monitoreo de confidencial. El 52% de estas corresponden a donaciones y el 48% a compras, hechas principalmente a sus aliados políticos de Cuba y Rusia, a quien el régimen de Ortega pagó el doble por vacunas que todavía no cuentan con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Más de 5.000 civiles han muerto en la guerra de Ucrania, según las estadísticas de la Oficina para la ONU de los Derechos Humanos. Entre los fallecidos confirmados por esta entidad están 343 menores de edad, mientras que otros 11.544 civiles resultaron heridos, de los cuales al menos 357 eran niños o niñas, indicó la institución en un comunicado. La oficina que dirige hasta finales de agosto la alta comisionada Michelle Bachelet reiteró que las cifras reales de víctimas civiles podrían ser mayores que las ahora confirmadas. La mayoría de estas víctimas civiles fallecieron por artefactos explosivos con amplia área de impacto, incluyendo bombardeos aéreos, de artillería pesada con misiles y sistemas multilanzamiento de cohetes, señaló la Oficina de Naciones Unidas. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos el reportaje Nicaragua es el trampolín del nuevo éxodo masivo de cubanos hacia Estados Unidos, con la historia de los cubanos que han pasado por Nicaragua en su travesía hasta llegar a Estados Unidos.